muy buenas y muy buen rollo a todos y en este vídeo más bien voy a hablar un poco sobre el tema de las trampas cromáticas vale para el tema del huerto habéis hecho algunas preguntas sobre ellos sobre el tema de trampa tema de tuta absoluta trampa para tuta absoluta etcétera y bueno de esto ya hablaremos también en otro vídeo el tipo de trampas que podemos hacernos para nuestro cultivo y cómo podría ser una mejor trampa pero en este vídeo más bien quiero creo que es conveniente hacer dos ya y subirlo para la hora de colocar trampas que sepamos cómo cuándo y el porque hay que poner trampas en nuestro huerto vale nunca en exceso y ahora lo explico hay que tener unas cuantas cosas en cuenta sobre este tipo de trampas y ya que si queremos hacer uso de ellas pues convendría informarnos bien de qué se trata el tema de las trampas y qué perjuicios pueden llegar a traer vale porque no todos son beneficios vale dice bueno pues yo pongo ahí la trampa que me han dicho he visto o me han comentado y bueno pues ya está que vayan cayendo ahí todo lo que tenga de caer bueno en realidad las trampas vale principalmente el uso que se le da vale es simplemente para saber si está empezando a haber algún tipo de insecto que puede llegar a ser perjudicial vale y a lo largo sería plaga vale lo que en el cultivo pues para ver ese principio va a ver ese inicio de ese insecto de esos tipos de insectos pues para eso se pone ese tipo de trampas vale que debemos saber que principalmente son atrayentes la idea de las trampas ya digo primero son atrayentes o sea es decir debemos de pensar de que no podemos tampoco colocar muchas y que sean muy visibles vale entonces por lo tanto intentaremos poner las mínimas posibles y también tendremos en cuenta de ponerla que no sea muy visible desde muy arriba y desde muy lejos vale entonces teniendo en cuenta eso pues incluso yo las pondría y le pondría una chapita encima o algo para que incluso desde la parte más alta tampoco se llegue a apreciar vale simplemente que se llegue a apreciar cuando el insecto está más cerca del huerto vale de nuestra zona o a la altura de donde se encuentra la altura máxima de las matas vale vamos a ver esto para que os quede claro así que tenerlo muy en cuenta a la hora de utilizar las trampas cromáticas bueno ya sean cromáticas cualquier tipo de trampa va a ser atrayente incluso las que venden las tiendas de los comercios de tipo de cosas de plantas etcétera etcétera que bueno depende de hormonas vale para que atraiga al insecto pues también si ponemos en exceso vale pues más estaremos atrayendo vale más hormonas habrá por el ambiente entonces más atraeremos tener muy en cuenta eso y bueno principalmente las trampas se suelen utilizar no para cazar directamente todos los insectos que van a perjudicar el cultivo vale se utiliza para saber cuándo está empezando a ver insectos y para ver qué tipo de insectos son los que están empezando a acudir a nuestro cultivo vale para ir empezando a tratar lo que es la hortaliza para evitar que este insecto o este tipo de insectos porque a veces nos podemos encontrar varios tipos de insectos perjudiciales para nuestros cultivos en la misma trampa vale no puedo encontrar alguna bolilla de tuta absoluta no podemos encontrar algunos trip vale o algunos pulgones o bueno cuando veamos las primeras apariencias de algún tipo de insectos empezamos a tratar ya sean químicos o biológicos vale yo siempre voy a aconsejar utilizar biológicos orgánicos vale que no nos vaya a afectar digamos al producto y a nosotros vale para prevenir todo ese tipo de cosas pero bueno podemos utilizar cualquier tipo de producto siempre y cuando pues sea el adecuado para ese tipo de insectos que vamos a tratar vale las trampas seguiríamos dejando para ver si sigue aumentando la presencia de esos insectos o aminora o se mantiene o vale encima de fumigar también hablaremos en otro momento de ello pero vamos por eso se aconseja normalmente de que si fumigamos ahora nosotros vemos la primera presencia de los insectos fumigamos y volveríamos a fumigar a los 10 o 15 días vale para que los huevos que hayan llegado a poner esos insectos vale las mata cuando salga la larva que alrededor ese tiempo más o menos pues nosotros volveríamos a fumigar vale a esos 10 o 15 días para matar también para eliminar digamos esas larvas bueno a la hora de colocarla y cuántas colocaríamos digamos en nuestro pequeño huerto gran huerto etcétera etcétera vale así que bueno vamos a ver unos dibujitos unos croquis que he hecho ahí muy fácil vamos a ver y bueno a ver si para que lo entendáis un poco mejor vale pero aquí tenemos el ejemplo vale de un huerto pequeño digamos y bueno he hecho aquí un poquillo el dibujillo ya veis que no es un dibujo tampoco muy especial pero básicamente para que lo entendamos vale y aquí tenemos las medias aproximadas pues más o menos un huertecito de seis metros de largo con tres metros de ancho aproximadamente pues yo colocaría digamos aquí vemos una trampa nada más vale aunque si queremos como mucho pues podemos ponerle dos vale bueno ya digo yo colocaría con estas medidas solamente una pero bueno si queremos poner dos allá nosotros y bueno principalmente que colocarla pues en el lugar que tiene la salida del sol vale por donde sale el sol por ese lateral porque hay muchos insectos pues que digamos hacen su función del día pues empiezan a hacer su función del día pues con la con el amanecer vale hay otros que no tenemos la tuta absoluta que es nocturna y tenemos otros tipos de insectos que les da igual que sea de noche que sea de día pero bueno básicamente si lo ponemos así ya estamos digamos previniendo en muchos tipos de insectos que empiezan a hacer daño desde el principio del día vale lo primero que se encontrarían serían pues por la trampa bueno aquí tenemos el dibujo del ejemplo del huerto grande que ya veis que tampoco verá mucho y bueno aquí vemos una largura de unos 60 metros y una anchura de unos 30 metros vale y bueno aquí he señalado yo aproximadamente pues las que bueno yo podría vale podemos poner alguna más pero ya digo insisto que entre menos pongamos y las pongamos en buenos lugares mejor bueno aquí tenemos un pequeño dibujo de un ejemplo de un invernadero vale y bueno en este caso pues pasaría totalmente lo contrario que en el exterior vale en el exterior si ponemos trampa en exceso vale pues nos puede llegar a perjudicar y aquí en este caso en el invernadero pues pasa lo contrario vale nos interesaría poner entre más mejor porque porque ahí no serían visibles desde el exterior que pasa que si llega a entrar dentro del invernadero algún insecto vale pues nos interesa que por lo primero que se tope con una de las miles de trampas que hemos colocado dentro vale entonces eso sería beneficio en este caso sería mucho beneficio de lo contrario si ponemos en el invernadero trampa de estas compras que desprenden de hormonas que atraen a insectos pues no podemos poner en exceso porque ahí sí que seguiríamos teniendo un problema no llegarían a entrar los insectos pero si seguiríamos atrayendo vale ya que las hormonas van en el ambiente vale entonces tendríamos todo el alrededor del invernadero plagado de insectos esperando buscando alguna ranura algún agujerito para poder conseguir entrar al cultivo vale pues todo eso hay que tenerlo en cuenta y bueno es bueno saberlo bueno ya me queda tranquilo ya explicado más o menos los conceptos básicos sobre el tema de las trampas en los cultivos ya sabemos más o menos cuál es la idea de colocar trampas ya sabemos que son bastante importantes pero hay que saber utilizarla ya veremos en otro vídeo cómo hacer nuestras propias trampas caseras reciclando vale y bueno tanto cromáticas como de ahogo bueno espero que os haya servido de información todo esto si tenéis alguna duda como siempre lo dejáis debajo del vídeo en comentarios y como siempre digo si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima